Mi nombre es Eduard y terminé la carrera de economía, sin embargo te voy a dar unos consejos que te van a ser muy importantes para que seas un gran economista. Consejo número 1. Repasa tu libro de matemática. Y sí, 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 sé que a nadie le gustan las matemáticas, sin embargo es muy necesario, ya que la mitad de la carrera vamos a llevar cursos que involucran números. Ahora, no es necesario que te leas todo este tomo de un libro de matemática. Enfócate en dos puntos bien importantes. En álgebra, dando énfasis en lo que son las funciones y las ecuaciones, y en matrices. Ok, eso va a ser el pan de cada día. Y una vez que tengas todas las bases de la matemática, viene la parte más importante, el cual es saber interpretar los resultados. Está bien que tú ya sepas resolver matemáticamente diferentes ejercicios. Puedes encontrar el precio y la cantidad de equilibrio. Sin embargo, alguna vez te pusiste a pensar, ¿por qué se resuelve de esa manera o qué significan estos resultados? Y esa es la esencia de todo economista. No solamente saber resolver los ejercicios matemáticos, sino que también poder interpretarlos. ¿Qué significa el resultado que has obtenido? Segundo consejo. Infórmate y lee sobre la prensa económica. Es cierto que nosotros como economistas tenemos que conocer muy bien cuáles son los principales indicadores macroeconómicos de nuestro país. ¿Cómo está yendo la economía? ¿Cuáles son las diferentes medidas de política económica que está tomando el Banco Central? Para ello te recomiendo leer periódicos y revistas que hablen sobre la actualidad económica. Aquí en Perú existe un diario muy famoso que es el diario gestión, que es un diario de economía y negocios. Existen otros también muy importantes a nivel internacional como The Economist. Incluso si te dedicas a las finanzas, pues Bloomberg es una buena opción para ti. Tercer consejo. Y estos son los tres pilares que fundamentan toda la carrera de la economía. El primer pilar, como economista tienes que saber, microeconomía. ¿Cómo se comportan los mercados, los agentes económicos? ¿Cuáles son las fallas de los mercados? Los monopolios, oligopolios, entre otros. El segundo pilar es la macroeconomía. ¿Cómo se comportan las diferentes variables macroeconómicas, los agregados económicos? ¿Cuál es el papel que tienen el Banco Central y el Ministerio de Economía? ¿Qué políticas van a lanzar más adelante? Y el tercer pilar, como todo economista, tiene que saber estadística. Un economista puede saber bien de microeconomía, bien de macroeconomía. Pero la parte práctica de ambos pilares está de mano con la estadística. Tiene que saber manejar datos, interpretar los datos. ¿Cómo se relacionan las variables? ¿Qué implica que una variable esté correlacionada con otra? ¿Implica esto una relación de causa y efecto? Todas esas cosas tiene que saber también un economista. Esos son los tres pilares que tiene que conocer un economista y el que tu amigo tiene que darle mucho punche, pero mucho énfasis en esos temas. Cuarto consejo. Forma parte de algún círculo de estudios. Si está dedicado a economía, mucho mejor. Y si no encuentras a nadie porque eres un lobo solitario, puedes buscar en redes sociales grupos que hablen sobre economía. Ahí tú no solamente vas a plantear cuáles son tus dudas, sino que dentro de ese grupo pueden empezar a discutir diferentes temas, diferentes posiciones ideológicas, tanto de política, economía, religión, entre otros. De esa forma vas a ampliar tu visión sobre la ciencia económica. Quinto consejo. Estudia y repasa muy bien un libro de pensamiento económico. Porque te va a permitir ampliar la mente. ¿Cómo pensaban los economistas clásicos acerca de la producción? ¿Acerca de la distribución de la riqueza? ¿Qué ideas han permanecido vigentes? ¿Qué ideas han sido, pues, descartadas? Un libro de pensamiento económico te va a permitir diversificar tus ideas. Te va a permitir que tú puedas analizar la realidad desde otra óptica. No solamente desde la óptica que te enseñan en la universidad, donde quieres ser un economista, pues, mecanicista. No, no, no. Si te consideras un economista liberal, entonces no leas solamente a autores liberales. Puedes leer a otros autores que critican tu misma corriente de pensamiento. Eso es muy importante. Porque te va a permitir a ti no encasillarte a un modelo de pensamiento lineal y fijo. Te va a permitir a ti analizar todas las aristas de las doctrinas económicas. Sus ventajas, sus desventajas, sus ideas que fueron revolucionarias. Y lo más importante es que no vas a ser un economista mecanicista que solamente, pues, estudia teoría, 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 y no tiene idea de dónde surgió esa teoría o cómo fue el origen de lo que está estudiando. ¿Ok? Por favor, lean un libro de pensamiento económico para que tenga una visión más amplia y no estén diciendo a todo el mundo que son liberales cuando en realidad no lo son. Sexto consejo. Enseñale a un loro a decir demanda y oferta y se convertirá en economista. Ok, la verdad no es cierto. Un economista no solamente tiene que saber oferta y demanda, tiene que conocer otras disciplinas. Es decir, un economista no solamente tiene que ser un homo económico, tiene que ser también por una parte filósofo, estadista y un politólogo. Es decir, un economista tiene que ampliarse hacia otras ramas del conocimiento. La persona que les habla no solamente estudia en sus ratos libres textos de economía, sino también textos de física. ¿Y qué hace un economista leyendo libros sobre física? Pues, la verdad, no lo sé, mío mismo, pero es una nueva ciencia que personalmente me agrada mucho. Y no solamente leo libros de física. Últimamente me he estado interesando por la psicología. Que si bien la psicología está un poco ya más relacionado con la economía, porque analiza el comportamiento de las personas y nosotros como economistas tratamos de modelar dicho comportamiento. Entonces, por favor, date un tiempo. Analiza otro tema que te guste y te apasione. Porque de esa forma podrás ver la economía desde otra óptica, desde otro punto de vista diferente. Muy bien amigos, espero que este video les haya gustado un montón. Recuerda que si eres economista o estás estudiando la carrera de economía, puedes suscribirte a este canal y darle un buen me gusta. Porque en Economía con Manzanitas analizamos todos los temas sobre esta carrera que personalmente me gusta mucho. Nos vemos con más curiosidades sobre la carrera de economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!